Muy buenas compañeros, espero que se encuentren muy bien, en el día de hoy les voy a realizar un unboxing sobre un reloj de marca T-Shop automático en este caso es una referencia de T-Race con cronógrafo, entonces quiero darles como una iniciativa para que ustedes más o menos tengan como una noción sobre este prototipo de reloj para el momento en que se lo vayan a comprar o lo vayan a mandar a pedir entonces acá voy a hablar sobre algunas características básicas, entonces para empezar aquí muestro la caja, es una caja nueva en la que ellos últimamente están viniendo es una caja reciclable por decirlo así, entonces viene hecha como de cartón, bueno aquí voy a proceder a mostrarles el desempaquetado entonces aquí muestran sus logotipos posteriormente del año 1880 hasta la fecha de 1999 que es la que se maneja últimamente aquí viene la cajita, entonces pues les voy a mostrar, bueno aquí me he contramarcado el logotipo, una parte del logotipo, esa parte también aquí viene como por decirlo así, algunos avisos que ellos imprimen en esta caja aquí habla sobre la caja que es reciclable, 100% es una nueva presentación de ellos, espero que les guste bueno, por esta parte saco aquí la caja entonces pueden ver que al momento aquí de bajar por decirlo así, este costado, esta pared de este costado podemos ver como por decirlo así en 3D en mi mano que son algunas empresas de ellos en algunos países muy chévere, muy bonita esta caja algo diferente a lo común bueno, por acá está el reloj ya en un momentico se los muestro les voy a mostrar que viene por dentro entonces viene me imagino que es el manual o las características del reloj ya se les voy a mostrar que más viene en este caso no viene algo más esto es todo bueno, por acá lo voy a dejar voy a mostrar su manual me imagino sí, exacto entonces viene con un manual donde me imagino que explica todo el funcionamiento algunas características de este reloj están varios idiomas como lo podemos notar entonces bueno ahorita si vamos a lo importante que viene siendo el reloj recuerde que es el reloj D-Race es automático entonces les voy a mostrar así como viene ustedes pueden ver que este es el segundero por decirlo así y está parado porque no se le ha iniciado el movimiento o el mecanismo viene de esta manera ya se los muestro mejor voy a por acá quitarle estas etiquetas que él trae para tener mayor comodidad al momento de mostrarles le quito por acá el plástico voy a hacer este plástico por una sequita por aquí listo ahorita si lo podemos apreciar se les voy a mostrar así y ya hablo un poquito de él así a primera vista como para que ustedes tengan una noción recuerden que es todo en acero inoxidable lo que es la caja y la parte de la hebilla como lo pueden ver pero él en sí el pulso es de goma este pulso es de goma es muy resistente la verdad me gustó mucho se ve que es muy fino por aquí trae un contramarcado ya les muestro bien la maquinaria por detrás quiero mostrarles esta parte por encima entonces trae acá el visor del número del mes aquí trae el segundero posteriormente lo que son los cronógrafos y este es el segundero del cronógrafo ahí lo reinicie bueno aquí trae como un tipo de unos pernos por decirlo así se ve muy bonito es un diseño es alto el reloj trae una altura considerable que digo sobre el peso este reloj es más bien pesado es muy pesado para ser un reloj la verdad se nota que viene con los materiales un acero inoxidable muy bueno por acá vemos los pulsadores de los cronógrafos de Unice Star Reset y posiblemente su corona detrás de la T contramarcada o en alto relieve mejor dicho de Tissot por acá también dice Tissot bueno esta si les voy a mostrar la maquinaria es una maquinaria muy bonita es suiza dice que el cristal es de zafiro aguanta una profundidad de 7 metros recomiendan que solamente es como para piscina como para baños pero no para buceo dice que todo es en hacer un oxidable ahí se puede ver el péndulo también se puede ver una característica especial de este reloj que es mostrar como el ring de una moto acá el bisel como lo pueden ver es como el disco del freno de una moto ya que estos relojes vienen en homenaje hacia la parte deportiva y de velocidad sobre las motos bueno aquí la maquinaria aún está quieta vamos a comenzar a darle movimiento ya saben que este reloj es automático mecánico donde funciona con el movimiento más no con pila también hay versiones que vienen de pila mire como lo pueden ver acá su movimiento es automático muy bonito empezó a andar de una es muy sensible la verdad de aquí jalamos esta no es una entrada forzosa o sea no es de rosca simplemente jalas y puedes empezar a mover para poder dar la hora poner la hora que ustedes quieran obviamente y también con respecto al número del día también lo pueden ir cambiando como lo pueden ver acá entonces aquí se mueve para acomodar la hora dejémoslo así para poder tener una mayor visualización del tablero recuerden que es negro con oro rosa este modelo esto hay infinidad de colores entonces bueno interesante vea el segundero aquí como lo pueden ver ese segundero es directo es continuo ya que es una maquinaria automática que dice que es automático Swiss Made quiere decir que su maquinaria es suiza recuerden que el cristal es de zafiro o sea mejor dicho aguanta golpes y rayaduras intensas o golpes intensos por decirlo así y acá se activa su cronógrafo donde podemos ver que este es el segundero ahí está quieto y al momento de inicio del cronógrafo como pueden ver ahí empieza bueno ya ustedes pueden notar aquí el segundero entonces miren que también actúa de una manera directa por lo mismo ya que su movimiento es mecánico automático entonces él tiene por decirlo así una amplitud que va entre un rango de 0 a 30 minutos tiene este cronógrafo pues la funcionalidad volvemos a andirle aquí para poderlo parar y para resetearlo o sea ponerlo en ceros desde la parte inferior del pulsador él se devuelve de una listo les voy a mostrar a ver como se ve en la muñeca para que más o menos tengan una noción del calibre por decirlo así o el tamaño de este reloj para que lo tengan en cuenta mi muñeca es más bien delgada no es una muñeca gruesa ustedes pueden ver que el reloj es muy alto y como les mencioné anteriormente es pesado el reloj tiene un peso considerable para hacer un reloj la verdad siempre van a sentir el peso es un reloj muy bonito su goma se adecua muy bien a la forma de la muñeca aquí pueden notar que su pulso trae no sé si será cuero o un cuero sintético yo creo que es un cuero sintético encima del pulso que es de goma esto la verdad no lo hacen de cuero o cuero sintético ya que al momento de manipularlo la persona suda y con el tiempo por más fino que sea este dicho cuero se puede dañar con la goma ya tiene una mayor durabilidad se ve de esta manera vuelve inicio cronógrafo para que lo puedan ver miren que el cronógrafo se está ejecutando y a la vez los segunderos el segundo que lleva la hora del reloj listo compañeros por el día de hoy les dejo así espero que les guste este video recuerde que son videos introductorios sobre los relojes no es algo muy específico o que hable mucho sobre la ingeniería o el mecanismo del reloj como para no aburrirlos tanto sino algo más bien como para personas que también no sepan mucho de relojes y tengan una idea sobre estos relojes para que ellos lo puedan comprar sin tanto sin tanto vocabulario técnico por decirlo así sobre esta ingeniería sobre las mecánicas y esto muchas gracias espero que les des me gusta el video y se suscriban por favor para seguirles mostrando más videos muchas gracias